¿Qué significa soñar con yugo de novia? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista, y este canal de videos ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces presta atención al video porque al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con yugo de novia? Este símbolo puede tener varias connotaciones dependiendo de cómo lo soñaste. Primer significado que tiene es el de querer ser amado y admirado por los demás. Ser señalado o incluso entendido o comprendido como que eres la persona correcta para asumir un compromiso o tarea. Quieres la admiración de otros y trabajas para lograrlo. Pero si no te sentiste cómodo con este yugo en tu sueño, o ves que alguien se lo lleva o lo dañan, puede representar que algo no salió tan bueno como lo esperabas y tal vez sea necesario hacer cambios sobre la marcha para arreglarlo. En caso de que estés casado, este sueño te invita a trabajar por tu matrimonio. No te preocupes, es un sueño muy positivo que solo te recuerda cuando asumiste este compromiso. Pero el no estar casado y ver un yugo de novia en tu sueño, puede significar que en el fondo quisieras comprometerte más en una relación y que tu pareja tuviera más iniciativa contigo. Mi nombre es Juan David Arbala, es el mentalista, y si te ha gustado este video, recuerda darme un like y suscribirte al canal. Igualmente, si quieres que interprete un sueño para ti, déjame una corta descripción de tus sueños en los comentarios. Yo respondo a todos los sueños que me preguntan o los referencio a los videos donde ya los he explicado. Recuerden seguirme en Facebook, en la página que aparece en pantalla y en la descripción. Eso es todo por ahora, suscríbanse y a soñar en grande.